No te extraño, no te extraño Tú eres tú y yo, humedecido conmigo Y con tu luz, mi alma mía Tú eres tú y yo, humedecido conmigo Y con tu luz, mi alma mía Mi dolor, mi dolor ¡Adiós! 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 Tú, vida eres tú Y yo, humedecido con tu amor Y con tu luz, que calma mi dolor Tú, vida eres tú y yo, humedecido con tu amor Y con tu luz, que calma mi dolor Tú, vida eres tú y yo, humedecido con tu amor Y con tu luz, que calma mi dolor Tú, vida eres tú y yo, humedecido con tu amor Y con tu luz, que calma mi dolor Mi dolor ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video.